Eh, eh, aquí nomás con la banda, con la banda pachecona, haciendo la lírica, rompiéndola con el MC, para toda la banda pacheca, para todos los drogadictos cabrones, para todas las morritas, aquí rompiendo la lírica con el black box en la, en la casa de la lírica medieval, y claro que si seguimos, seguimos con más música, que sigue el ambiente, el saludo para las morras, las morritas, las morritas cachondonas, ahí les van a ver gamitas, y saquen la motita, saquen la motita, saquen la perros, saquen la perros, saquen la maldita hierba, la maldita marihuana. La rola chingona que se la está rifando al MC, la rola tumbadota, que sigue el ambiente, que sigue el desmadre, cabrones, y saquen la botella, cabrones. Hoy en la casa, aquí contigo de morras, 1, 2, 3 compas.